Quería contarles un hito para el mundo, que participamos por primera vez en el ranking de Great Place to Work y tenemos el súper orgullo de haber salido en el ranking de las mejores empresas para trabajar en la Argentina. Es el resultado de varios años de trabajo con todos los líderes y con todo el equipo del mundo, que es una cultura muy orientada al trabajo en equipo, una cultura súper horizontal, donde todos tienen la posibilidad de aportar sus ideas, donde la innovación es algo que nos diferencia del resto de las compañías y que nos impulsa realmente a pensar diferente y a transformar el mundo a través de los viajes. Muchas gracias.